Cristiano Ronaldo está en el medio de una polémica debido a un gesto que podría hacerlo recibir una condena de 99 latigazos en Irán. La presunta falta habría sido abrazar y darle un beso en la mejilla a la pintora iraní Fatima Hamami. El exjugador del Real Madrid y ganador de 5 balones de oro viene atravesando un momento fantástico y a pesar de su edad es una figura en el fútbol mundial. Incluso su celebración a la hora de meter gol se ha vuelto una tendencia. Por otra parte, el portugués es uno de los jugadores más adinerados y de mejor presente que sin duda genera muchas emociones en el fútbol. El astro lucitano está muy contento en Arabia con su actual club, el Al-Nasar. A pesar de ello, Cristiano Ronaldo sigue metiendo goles en su club y en la selección de Portugal que se encuentra en un buen momento. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la sanción iraní? Déjanos tus comentarios. ¡Muchas gracias a todos!